Mi no saquico ta pasando, parsecudimo mi ta enamorando Un día más mi corazón, mi coabo ta su inspiración Ay, mi amor ta mi objetivo, yey, mi amor ta mi sentido Un día más mi corazón, mi coabo ta su inspiración Ay, mi no saquico ta pasando, parsecudimo mi ta enamorando Un día más mi corazón, mi coabo ta su inspiración Ay, mi amor ta mi objetivo, yey, mi amor ta mi sentido Un día más mi corazón, mi corazón, mi amor ta mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi banda cubo paikijo cubo así Un día más mi corazón, mi amor, mi amor, mi amor Amo su mi que, amo su mi que Mi que, mi que, mi que, mi que, mi que, mi que, mi que Gimme, mi que te abudo yo Me que, pa mi completa, mi soy yo Me que, pa mi por tan abonado Me que, through me love, mi que no un amo Me que, blработ içeris f— lo largo, mi que voir mi perpet, mi soy yo Me que, pa mi por tan abonado Me qu e, through me love, mi que no un amo Miquel, pa' mí no tan importa No, amor, soy Miquel Iba'na, cubo' pa'y, chico' cubo' así No, amor, soy Miquel Pa'o, tabote's un no, 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 no No, amor, soy Miquel Tú lo que me que amo sus tignes No, amor, soy Miquel No, 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 ni lo pide más Ay, mi nosa aquí corta pasando Persepudí, vomita, enamorando Un día más, mi corazón Mi cua vota su inspiración Ay, mi amor está mi objetivo Yeah, mi amor está mi sentido Y mi cocosco, mi que Ha demostrado mi amor Tavo amor, soy mi que Mi banda cubro pa y dijo cubro así Paso, tavo, te suyo, no, 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 no Amo, soy mi que Amo, soy mi que, amo, soy mi que Mi que Baby, mi que te abodoy yo Mi que Pa' mi completa mi soy yo Mi que Pa' mi porta na volado Mi que Mi que Tú, mi love, me quiero una voz Mi que Pa' mi no te importa Amo, amor, soy mi que Y mi banda cubro pa y kiko cubro así Amo, amor, soy mi que Paso, tavo, te suyo, no, 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 no Amo, amor, soy mi que Por lo que mi que Amo, soy mi que Amor, amor, son mi bien No, 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 no No, 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 no